Gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. La familia sigue siendo lamentablemente la institución más atacada en el mundo. Cada vez son más las iniciativas que buscan relegarla a un papel menor. A pesar de eso, muchos cristianos se están levantando la voz en favor de la familia y recientemente una comitiva de personas participó de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Cuál es el papel de la familia y qué debemos hacer como cristianos para defenderla? Para hablar de este tema, hemos invitado al escritor y conferencista Sixto Porra, quien tiene una larga y dilatada carrera en este tema. Así que, bienvenido, don Sixto, a nuestro programa. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Horacio. Un saludo a quienes nos están mirando y felicitaciones por el extraordinario trabajo que hacen. Muchísimas gracias. La primera pregunta, en su opinión, ¿por qué cree que la familia está siendo atacada en estos tiempos? Bueno, la familia siempre ha sido atacada. Hay que recordar, por ejemplo, en la época de Moisés, que el faraón mandó a matar a los niños. En la época de Jesús, Herodes mandó a matar a los niños. Todo el modelo de la izquierda histórica tenía como objetivo matar a la familia para que el Estado fuera el que dirigiera los estamentos sociales, pero no han logrado acabarla. Hoy hay un nuevo ataque que se ha levantado vertiginosamente. Y el problema que ha encontrado es que ha encontrado mucho dinero detrás que lo ha financiado este movimiento. La otra vez participaba en la UNAM en México en un debate que me invitaron para estar con el movimiento lésbico gay y estábamos nosotros. Y ellos dijeron, esta lucha es de los políticos, nosotros nada tenemos que ver con ello. Lo que queremos es que nos dejen vivir tranquilos y no nos persigan ni nos hagan cosas que nos lastimen. Bueno, ahí viene detrás cuando uno puede entender que es una agenda política que encontró en algún momento un asidero y ha venido en contra de la familia. Número uno, quiere destruir la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, lo que garantiza el nacimiento natural de los niños y la presencia de un padre y de una madre. Y número dos, se quiere atentar contra la vida del niño que aún no ha nacido. ¿Y cómo podemos evitar estos ataques? Bueno, usted tiene que entrenar a sus hijos para que ellos puedan levantarse como líderes en el futuro. Ahí tiene que comenzar esta historia, tiene que comenzar en casa. No tengamos miedo. Yo voy a confesarte algo Horacio, cuando Helen y yo nos casamos, yo no quería tener hijos. Yo dije, yo no quiero traer hijos a un mundo malo, pero un día en oración Dios habla a mi corazón y me dice, es que necesito líderes para su generación. Y encontré una razón para tener hijos. Hemos educado a nuestros hijos con la meta de que ellos se conviertan en líderes para servir a su generación. Aquí lo digo directamente, los buenos tienen que tener hijos. Si no, los corazones heridos, resentidos, los que quieren acabar con todo, son los que van a gobernar. Y no solamente los buenos tienen que tener hijos. Tenemos que tener hijos y entrenarlos para que puedan entrar al campo político, al liderazgo empresarial, llegar a la Suprema Corte, para dirigir los destinos del mundo, que es volver a Génesis 1, donde Dios establece al ser humano para gobernar, para dirigir. Pero la iglesia renunció a este campo. Lo que hoy veo es un despertar. Entonces, en primer lugar, la respuesta de la sociedad está en casa. En segundo lugar, la iglesia debe de entrenar líderes en el campo político, como los he entrenado en el campo empresarial, como los he entrenado en el campo misionero, pero con sentido de misión. Es decir, no es que yo quiero ser presidente, ministro, senador o magistrado de la Suprema Corte por un ego personal. No, sino que debemos de entrenar a nuestros hijos y crear escuelas de capacitación para poder gobernar el destino de las naciones con los principios cristianos. Y esto no es nuevo. Es volver a los principios que han hecho grandes las naciones desarrolladas. Si usted va a las naciones desarrolladas, tienen un fundamento cristiano. La constitución de los países latinoamericanos inicia diciendo ponemos a Dios, invocamos a Dios para que nos dirija. Fue el decálogo, el fundamento de la constitución política en cada uno de nuestros países. Son los valores y los principios judio-cristianos los que pusieron el estamento, el fundamento de la sociedad que hoy conocemos. Sixto, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de defender a la familia? De todos. Tuya, mía, de quien nos observa. Nosotros tenemos que entender que nace en escuela. El otro día escuchaba a un padre decir, mi pequeño hijo de ocho años comenzó a escuchar las burradas que hoy se quieren decir e imponer a través de los sistemas educativos. Él levantó la mano y dijo, maestra, eso no es así. Los niños necesitamos un papá y una mamá y nacemos de la barriga de mamá. Lo dijo claro. Lo estableció claro. Entonces, empodere a sus hijos, eduque a sus hijos. No tenga miedo. Déjeme llevarle a otro escenario. Siempre el péndulo que sube baja. Y aquí nosotros tenemos que entenderlo. Hoy el mundo entero está ya tomando conciencia. Tristemente los países latinoamericanos siempre vamos detrás. En el pasado Europa mató a los niños. Hoy lo lamenta porque se quedó sin juventud y sin niños. Y están pagándole a las familias para que tengan niños. O sea, no puede bajar la natalidad porque perdemos la generación de relevo. Entonces no podemos matar a nuestros niños. Eso fue una estrategia de los países, de algunas organizaciones mundiales, en los países desarrollados para controlar natalidad. Pero no podemos caer en la trampa. Opuesto está haciendo la comunidad árabe en Europa. ¿Qué hicieron los árabes? Ir a Europa y cómo la están colonizando. Teniendo hijos. Punto. Nada más. El otro día di una conferencia en Francia. Y era fácil darse cuenta cómo la comunidad árabe está tomando los países europeos. Como de una forma natural llegan, se instalan y tienen hijos. ¿Qué debemos de hacer la gente buena? Instalarnos donde quiera que estemos y tener hijos. No tenerle miedo a la política. No le tengamos miedo a la política. La política no es corrupta ni sucia. Los sucios son los que lo han tomado y han ensuciado. La misión hermosa de hacer política. Esto nos pone en un nuevo escenario. La respuesta para el ataque a las familias de todos. Número uno y número dos. Escúchalo bien. Pronto, cuando la oscuridad invada la tierra, vendrán a las iglesias, vendrán a la familia. Los vecinos nos buscarán y preguntarán, ¿cómo ustedes tienen paz? ¿Qué es lo que ustedes han hecho diferente? ¿Cómo educan a sus hijos? Sigamos haciendo el bien y esto hará que el mundo despierte. Sixto, brevemente, la importancia en esta reunión de la OEA. Fui invitado y lamenté no haber podido ir porque tenía ya un compromiso de algún viaje. Pero una delegación enorme de líderes cristianos de toda Latinoamérica se hicieron cita en la OEA, en Asamblea General de la OEA y gracias a Dios la OEA ha abierto las puertas para escuchar a las ONG. Antes solamente iban los que querían impulsar la agenda en contra de la familia. Hoy está lleno de buenos expositores, de personas destacadas, políticos nuevos que en cada país latinoamericano están levantando la voz para defender la familia. Quiero felicitar a cada uno y quiero decirle que cada persona pagó su boleto, se entrenó, se capacitó. Así se escribe la historia. Sixto, 30 segundos para tu mensaje final para los amigos que nos están viendo. No tenga miedo en este mundo oscuro, siga brillando y deje que Dios le use como una plataforma donde quiera que esté. Eduque, entrene, forme a sus hijos en el campo de la sexualidad y enseñándoles que ellos nacieron para ser cabeza y no cola. Gracias Sixto por habernos acompañado. Un privilegio. Un inmenso placer, bendiciones. Gracias. Y esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Gracias.